Esta vaina pesa Esta vaina pesa Esta vaina pesa Esta vaina pesa Ahí es dinero para darle al barrio entero Dios mío Esa es lo que quiero decir Ya nunca me hay compadre Hello, compadre Bien Quiero decirle algo, estoy aquí en la calle ¿En la calle? No, estoy aquí parado Quiero decirle algo Bueno Llamé, compadre Llegó ¿Llegó ya? ¿Tan rápido? ¿Y usted por aquí en la calle? No, tranqui, espere, espere Tengo que decir algo Callado ahí Que no oiga casi nada Veinte millones Veinte millones Veinte millones de pesos ¿En serio? Ven Y en el canto Y... ¿Qué hago? ¿Te acuerdas? ¿Puede aparecer un policía? No, no, no. ¿Y a dónde, a dónde? Yo te voy a dejar de allá. Si, pero nos pueden llevar el precio con eso. No me importa. Vamos a llamar a un policía. No. No. No, no. No, no. No, no. ¿Eh? Problema, mon pare. ¿Por qué? Ay, pero. Si usted le dice a un policía que tiene 20 millones ahí. Juega, no meten. ¿Qué te lo quita? Ay, tu madre mía. Háganlo, policías. Ay, ay, ay. No, pero hay que llamarlo a un policía. No, pero hay que llamarlo a un chapeador. Chapea, ay, bueno. Sí, yo sí. Lo lleva a un policía y dice ya que nada más le dan 5 millones. De tres. No, pero vamos a llamarlo. Nadie sabe. Tal vez es un hombre serio. ¿Ah? Ya no. Bueno, pues casi preso. Se va a llamar por el teléfono. Un amigo mío, un amigo mío. Hello. Policía. Policía. Venga, que he encontrado agua aquí. Quiero que venga. Oche. Para que resuelva esto. Llamarlo policía. Ay, mamá. Paseja de Dios. ¿Ya yo la llame? ¿Yo la llame? ¿Ah? ¿Llego tan rápido? ¿Cómo está usted? Bien, bien. A veces el hombre. No va a resolver a nosotros. Eh... Yo lo veo como nervioso. ¿A ustedes qué es lo que les pasa a ustedes? No. Cualquiera, pues. No, no. Porque lo que hay ahí... No, no. ¿Hay un muerto ahí? ¿Y ustedes están tan nervioso? ¿Sólo dos? No, papá. Le diganme. Porque yo me empanto. Le digo yo. No, no. Díganle a usted. Porque lo encontré. No. No, no. No, no. Oye, 20 millones se encuentran así en la calle, eh. Ustedes saben a lo que está metido, eh. No, hey, hey, hey. Yo no. Yo simplemente pasé por aquí. Lo que no sé es que yo no lo voy a llevar. No, no. si no tampoco no 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 vamos a ver que eso hay que llevarlo a la autoridad no aquí hay 20 y cuando ya hay 5 y los 15 hay camiones oye como la mitad usted y ahora es mentira oye lo que vamos a hacer no vamos a notificar a nadie no notifica a nadie y tocamos 16.5 cada uno 10 yo, 5 y 5 la autoridad soy yo aquí como que tu vas a tocar 10 oye si se puede esforzar vamos a salir un colega porque tiene que tocar 10 pues yo soy mas grande no porque no todo el que hay es que que vamos a hacer entonces vamos a dividir vamos a dividir vamos a dividir vamos a dividir bueno vamos a ver que hermano pero todavía usted está aquí feliz eso es lo que oiga me hable de eso que no me tengo un problema me lo digo eso de que 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 no son los gritos suyos ahora no no tu no sabes lo que me pasa a mi que es lo que te pasa a tu usted no es millonario que es millonario pero no 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 puedo tu no sabes que que la mujer mía es que si que si yo que si yo no me muero de aqui no me lo quiere dar si yo solo muero de aquí mi amor lindo mi amor mi amor no no yo que 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 que